Bueno, bienvenidos a todos a este webinar del BAS Digital Innovation Hub en el que os vamos a presentar los Deep Dives. Primero me gustaría compartir con vosotros una slide de reglas del juego para participar en el webinar y que todos tengamos la mejor calidad posible de sonido y de experiencia. Es importante que tengamos los micrófonos apagados cuando no estemos hablando. Que por favor hagáis preguntas a través del chat, como ya hemos empezado a hacer unos cuantos. Entonces os invitamos a que cuando hable yo o hable mis compañeros, Amaya, los coordinadores de los nodos tecnológicos, si tenéis alguna pregunta la hagáis y para que cuando lleguemos a las preguntas y respuestas pues tengamos una lista de cosas que podamos empezar cada uno a contaros. El webinar está siendo grabado y luego lo vamos a poner en el canal de YouTube del grupo Esprit para que lo podáis compartir, lo podáis volver a ver, aunque no sé yo si vais a poder aguantar otros 90 minutos por muy interesante que sea el tema. Me voy a presentar, me llamo Irene López de Vallejo y soy la responsable de la Secretaría Técnica del BDIH. Estoy aquí para daros la bienvenida y para contaros luego un poco qué son los Deep Dive y por qué los estamos organizando. Va a empezar a presentar el BDIH, el Basque Digital Innovation Hub, Amaya Martínez Muro, de iniciativas estratégicas de Esprit que ha estado desde el comienzo lanzando esta iniciativa y después vamos a tener una presentación de cada jornada Deep Dive y sus sesiones por nodo tecnológico. Vamos a tener a los coordinadores, a Damien, que es el coordinador de robótica flexible y colaborativa, a César, que es el coordinador de fabricación aditiva, a Ivonne, que es el coordinador de materiales avanzados, a Irache, que es la coordinadora del nodo de ciberseguridad y a Rafael, que es el coordinador de máquinas inteligentes y conectadas. Y bueno, os voy a dar ya, os voy a presentar ya a Amaya, Amaya os va a empezar a hablar del BDIH, qué es lo que es y a Amaya te cedo la palabra y me pongo en mute. Muy bien, muchas gracias Irene. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. La verdad es que cuando empezamos a diseñar toda esta iniciativa, quisimos contar con vosotros, con los agentes intermedios, porque bueno, sois quienes estáis muy cerca de ciertas empresas a las que desde Spring quizás no llegamos y pensamos en organizar este webinar y en formato webinar y no presencial, pero si cabe hoy con las circunstancias en las que nos encontramos, pues es más, bueno, más importante el organizarlo así a través de esta plataforma GoToMeeting, que bueno, estos últimos días la hemos estado utilizando para participar en diferentes webinars y la verdad es que funciona fenomenal. Bueno, como os decía Irene, soy Amaya Martínez, muchos de vosotros ya me conocéis, trabajo en el Departamento de Iniciativas Estratégicas en Spring con Susana Larrea, que también está hoy participando en el webinar y también con Cristina Ollón. Si bien el objetivo principal de este webinar es que conozcáis qué son los deep dives que vamos a organizar para dar a conocer en profundidad a las empresas vascas, principalmente a las pymes, las tecnologías que se enmarcan dentro del BDIH, sí que creíamos que era necesario también pues daros unas breves pinceladas del BDIH para aquellos que no los conozcáis. Sabemos que muchos de vosotros habéis participado en diferentes reuniones y en diferentes sesiones en las que os hemos ido avanzando cierta información, pero bueno, para aquellos que no lo conozcáis creíamos que era importante bueno, pues presentaros brevemente qué es el BDIH. Bueno, pues el BDIH, como veis en la transparencia, es una red conectada de activos y servicios. Por activos nos referimos a equipos, a infraestructura I más D, equipamientos, laboratorios relacionados con tecnologías de fabricación avanzada. Toda esta infraestructura está a disposición de las empresas para formación, investigación, testeo y validación de esas tecnologías. El BDIH, como veis en la siguiente transparencia, es uno de los tres pilares estratégicos de la estrategia de fabricación avanzada Basquia Industria 4.0, que muchos de vosotros por supuesto conocéis, que fue definida y que está siendo implementada en el marco de la estrategia de especialización inteligente RIS3 Euskadi y en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación PCTI 2020. Durante estos años hemos venido definiendo la iniciativa, pero ya es una realidad en funcionamiento y ya ofrece servicios a la industria. Ha sido creada con el objetivo de proporcionar a las empresas industriales de Euskadi, especialmente a las pymes, acceso local a las capacidades tecnológicas que se necesitan para poder hacer frente a diferentes desafíos y sobre todo para aprovechar las oportunidades que nos brinda todas estas tecnologías relacionadas con la industria 4.0. Como veis, los miembros del BDIH son los agentes de la Red Basta de Ciencia y Tecnología, es decir, nos hemos basado en las capacidades e infraestructuras que ya existen en los agentes de la Red Basta de Ciencia, Tecnología e Innovación, o sea, en centros tecnológicos, en centros de formación profesional, universidades, y lo hemos organizado en seis nodos tecnológicos definiendo una serie de servicios. Los servicios que ofrece el BDIH y que se pueden ver en la siguiente transparencia los hemos agrupado en estos tres grandes bloques que podéis ver. Por un lado, asesoramiento científico-tecnológico, por otro lado, diseño prototipado y validación, y un tercer gran bloque de sensibilización y formación. Entonces, las jornadas Deep Dives en las que hoy queremos incidir se enmarcan en este tercer gran bloque de formación. Es decir, las pymes van a tener un lugar en el que poder asesorarse, probar, formarse, probar, validar ciertas tecnologías o pueden probar diferentes soluciones tecnológicas antes de realizar una inversión. O sea, antes de realmente hacer la inversión para incorporar definitivamente una tecnología en sus procesos, van a tener un lugar donde poder testarla y validarla. Esas pruebas, esas validaciones, esos testeos, se basan en los más de 100 activos, en los más de 100 equipos, infraestructuras que os comentaba antes, que existen y que han pasado por un proceso de evaluación externa internacional para realmente decidir su excelencia. Es decir, aquí no hemos metido equipos que puedan estar ya a nivel comercial en la industria, sino que son equipos que por su estado del arte y su excelencia pues solo están a disposición o solo pertenecen a la red básica de ciencia y tecnología. Y lo que hacemos con esto es ponerlos a disposición de las empresas para que puedan validar y puedan testar diferentes soluciones tecnológicas en ellas. Hemos organizado todos estos activos y servicios, como os decía antes, en seis nodos diferentes, que podéis ver en esta transparencia. Cinco de ellos se basan en activos, o sea, robótica flexible, fabricación aditiva, ciberseguridad, materiales avanzados y máquinas inteligentes y conectadas se basan en activos y servicios que los miembros de los nodos ofrecen. Y luego además hemos añadido un nodo de Data Driven Solutions, que es un poco diferente al resto, como después os explicaré, que muestra un poco casos de uso de empresas industriales que han ido incorporando tecnologías relacionadas con los datos. Así, cada nodo está compuesto por aquellos miembros de la red básica de ciencia y tecnología que más capacidades tienen en cada ámbito. Por ejemplo, en el nodo de robótica flexible y colaborativa, como veis en la transparencia, está formado por las nueve organizaciones que podéis ver y tiene un único coordinador que, como antes comentaba Irene, también sale de Tecnalia. No voy a incidir ahora en cuáles son los campos de aplicación de cada uno de los nodos porque después los propios coordinadores os avanzarán también algo de información sobre esto. El nodo de fabricación aditiva, como veis, está formado por las trece organizaciones que veis en la transparencia y el coordinador del mismo es César Pérez de Lortec. El siguiente nodo, que es el nodo de materiales avanzados, es el que más miembros y el que más activos tiene, 15 miembros, y está coordinado por Ivono Caña de CEIT. El nodo de máquinas inteligentes y conectadas, que se centra específicamente en rectificado digital, está compuesto por seis organizaciones y su coordinador es Rafael Izarralde de IDECO. El nodo de ciberseguridad, que está coordinado por Ira H. Martín del BAC Cyber Security Center, cuenta con las capacidades de estas cinco organizaciones que veis en la transparencia. Y por último, tal y como os comentaba, el nodo de Data Driven Solutions es el más diferente, ya que no se basa en activos, en equipamiento y en servicios ofrecidos desde el nodo a las pymes, sino que sirve de escaparate o de demostrador de casos de uso de empresas industriales que han incorporado soluciones basadas en datos, para que sirvan también de ejemplo a otras pymes que puedan estar interesadas en incorporar estas tecnologías. Los casos de uso en los que se centra principalmente este nodo o los que hemos seleccionado son aquellos relacionados con la incorporación de inteligencia artificial, de Big Data y Cloud, simulación e interacción y también de ciberseguridad. ¿Cuál sería el proceso para poder acceder a todo esto? Si una de las pymes con las que vosotros tenéis relación y estáis habituados a colaborar, si tiene una necesidad concreta, ¿cómo puede acceder al BDIH? ¿Tiene que ir uno por uno conociendo las capacidades de cada uno de los miembros para saber quién de ellos le podría ayudar? Pues no, lo que hemos tratado de hacer es crear una ventanilla única, por ello hemos organizado el BDIH en ámbitos tecnológicos y cada uno de ellos con un coordinador. Por un lado, lo que hemos creado es un catálogo de activos que describe técnicamente cada uno de los activos, equipamientos, infraestructuras, o sea, define qué características tiene y qué componentes tiene y para qué sirven. Pues para aquellas empresas que requieran de esa información, aquellas más avanzadas que igual están específicamente buscando un equipo de ciertas características, pues bueno, esa información la tenemos en el catálogo de activos. Pero realmente el acceso a los servicios agregados que los miembros de un nodo pueden ofrecer, que es donde realmente está el valor del BDIH, es a través de la ventanilla única que son los nodos. O sea, si la empresa tiene clara cuál es su necesidad o en qué ámbito tecnológico se encuentra su necesidad, pues directamente puede acceder al coordinador del nodo de la necesidad que tenga. Si no lo tiene claro o si cree que puede haber, pues bueno, pues diferentes ámbitos tecnológicos que puedan ofrecer la solución que está buscando, pues directamente nos puede contactar a través de Spree, o sea, puede contactarnos perfectamente y nosotros, bueno, pues escuchando un poco esa necesidad, podremos redirigirle al nodo que creamos que más capacidades tiene para poder resolver esa necesidad. Entonces, este sería el proceso un poco para acceder al BDIH. Y por último, por mi parte, comentaros que, bueno, una vez que el BDIH ya está creado, que hemos analizado las capacidades de sus miembros, que hemos definido los servicios que podemos ofrecer, hemos puesto ahora en marcha una labor de activación de la demanda con diferentes actividades de comunicación para dar a conocer todo lo que el BDIH puede ofrecer a las pymes. Por otro lado, hemos puesto en marcha estos Deep Dives, o sea, estas sesiones de inversión profunda en las diferentes tecnologías del BDIH que hoy os vamos a presentar. Y por último, queremos poner en marcha, bueno, lo estamos haciendo, un programa piloto de ayudas para apoyar a las empresas en el acceso, conexión y conocimiento de la infraestructura de experimentación y testeo del BDIH, que lo lanzaremos, pues bueno, debido a la situación actual, en cuanto podamos. En la siguiente transparencia podéis ver un poco, que ya muchos de vosotros los conocéis, por supuesto, y las pymes a las que asesoráis también, los diferentes programas de apoyo que desde el gobierno vasco, SPRI, tenemos en marcha para apoyar a las empresas en la incorporación de tecnologías relacionadas con las tecnologías que desde el BDIH ofrecemos. Pero hemos marcado ahí en verde el programa específico que vamos a poner en marcha para hacer uso específico de la infraestructura de experimentación y testeo del BDIH. Y por último, por mi parte, ya me callo, enmarcar esta iniciativa también a nivel estatal y europeo. O sea, como sabéis, desde la Comisión Europea, en el marco del próximo periodo, o sea, 2021-2027, y bueno, pues en el marco también de la estrategia Digital Europe, se va a sacar, bueno, están ya definiendo programas de apoyo específicos para los Digital Innovation Hubs, y se está creando una red europea de Digital Innovation Hubs. Para ello ya, pues bueno, desde hace, yo creo que dos años aproximadamente, la Comisión empezó a realizar un catálogo europeo de Digital Innovation Hubs, que lo llaman un poco las páginas amarillas de los DIHs. Y como veis en la transparencia, se identificaron ya, bueno, 322 DIHs que están totalmente operativos, el nuestro es uno de ellos, pero 212 más en preparación. A nivel estatal, como veis en la transparencia, existen ya 51 DIHs a nivel estatal totalmente operativos, pero hay otros 18 en preparación. Bueno, pues por lo que veis, esto marca también un poco la importancia que la digitalización está cobrando en todas las políticas y estrategias. Y bueno, participar en estas redes, desde luego, permite a los miembros del BDIH y al propio BDIH, bueno, pues seguir capacitándose y seguir participando en foros europeos. Y sobre todo también para nuestras pymes, pues bueno, el poder colaborar también, no solo con nuestros agentes, sino también, si es necesario, pues bueno, dar el salto a poder colaborar con Digital Innovation Hubs europeos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Y cedo la palabra a Irene para que os explique en detalle qué es esto de los DIPDIHs. Vale, pues muchas gracias, Amaya. Súper claro. Si tenéis alguna pregunta, ponerla en el chat y luego las vamos pasando y contestando y tal. Yo tengo un par de slides para contaros qué es esto de los DIPDIH. Estos son jornadas de inmersión en la tecnología del nodo y sus capacidades. Son sesiones que están dirigidas a la gente senior, técnica, directores de producción, de I+.D., de calidad, de ingeniería, de empresas que pueden estar interesadas en implementar estas tecnologías. Y son diferentes de otras jornadas de sensibilización o de información o de contar un poco pues la tecnología tal hace esto porque están muy enfocadas al valor que una tecnología, un conjunto de tecnologías integradas, bien en la cadena de valor o bien en la cadena de fabricación, pueden traer a una empresa de un modo tangible. Entonces hablamos que estas, hablamos de los DIPDIH como sesiones prácticas en las que se habla de casos y demostraciones de uso para la tecnología y para una serie de sectores que son interesantes o son de interés para la industria que puede tomar nota, aprender, inspirarse y no cometer los mismos errores. Son sesiones proactivas porque de esos más de 100 activos que el conjunto de los nodos ponen a disposición de la industria vasca se trabaja con esos activos. Se va a ver trabajar a los equipos técnicos porque obviamente son equipos muy especializados pero son esas sesiones de ver y tocar. Bueno, ver y tocar no, que me van a matar los coordinadores de los nodos pero ya me entendéis. O sea, algo como muy de manos a la obra. Vaya. Y son sesiones interactivas porque esperamos grupos pequeños de unas 20 empresas o así por sesión para que haya un buen ambiente, haya, pues eso, se pueda preguntar, se puedan plantear ideas y se plantean también como sesiones en las que haya tiempo para que cada empresa pueda hablar con el coordinador de nodo y el equipo del nodo técnico cuál es su interpretación de esas tecnologías y qué tipo de cosas pueden hacer y aprovecharse de esa oportunidad que es el programa piloto de ayudas que Amaya estaba comentando. Todas las sesiones tienen la misma estructura. O sea, lo que os van a contar ahora mismo los coordinadores de los nodos muy brevemente tiene la misma estructura. Va a haber una bienvenida, un contexto, poner en contexto lo que es la jornada. Habrá una pequeña introducción del BDIH tal y como Amaya ha presentado que por cierto Amaya lo ha hecho súper bien, está clarísimo y contar un poco también esta idea de cómo el BDIH puede ayudar en los mecanismos de entrada. Va a haber sesiones de manos a la obra, hands-on, demostración, participación, trabajar con el activo, casos de uso a un nivel técnico bastante elevado. Esto no es para gente que tenga interés en conocer una tecnología, es para gente que ya ha hecho un trabajo en saber si quiero robótica quiero este tipo de robótica o si quiero trabajar en materiales avanzados, estas son las tecnologías que me interesan, estos son los procesos y que son sesiones interactivas en las que se puede trabajar, comentar, exponer e incluso diseñar un pequeño piloto, un pequeño plan de acción. Entonces, sin más, pasamos a la siguiente parte del webinar que es lo de lo de interés o lo de principal interés para todos vosotros y las empresas con las que trabajáis y vamos a tener alrededor de siete minutos a cada coordinador dándonos una introducción a lo que es el nodo, sus activos y sus tecnologías y el valor que puede traer a la industria y contar en profundidad su deep dive, cómo está organizado y para qué tipo de empresas está dirigido. He dado la palabra a Damien Sayer, que es el director de negocio y estrategias tecnológicas en robótica en Tecnalia y que es nuestro coordinador del deep dive y del nodo de robótica flexible y colaborativa. Damien, hola, buenos días a todos. Sí, sí, estoy, ¿me escucháis? Alto y claro. Gracias. Bueno, pues eso, el nodo de robótica flexible y colaborativa, pues quizás empezó por explicar estas dos palabras, ¿no? La robótica colaborativa es la robótica que permite a una persona trabajar al lado de un robot en toda seguridad, ¿vale? Entonces estamos hablando más de seguridad de la interacción hombre con robot para que no haya problemas de lesiones y la robótica flexible es la robótica que dándole más inteligencia al robot, el robot es capaz de adaptarse mejor a situaciones de cambio, ¿vale? Entonces no estamos hablando en este nodo de robótica del típico automata, del típico robot industrial que ha separatizado siempre en la misma operación. Ahí nos centramos en las tecnologías que son necesarias para que el robot se pueda adaptar ¿vale? Estamos viviendo en un contexto en el que los pedidos de las empresas van cambiando muy frecuentemente que todo va muy rápido y que todo el tiempo necesario instalar una seguridad tradicional de robótica pues de vez en cuando se instala y ya se ha terminado el plazo para producir. Entonces estamos focalizando el nodo de robótica flexible en cinco compos de aplicación el de manipulación avanzada con robots que es coger cosas y dejarlas en otro sitio lo que va de logística con robots móviles autónomos entonces aquí un robot móvil que se mueve que puede tener un brazo encima o no para hacer temas de reparto de cargas lo que va con la flexibilidad y la autonomía para las aplicaciones y ahí nos centramos mucho en lo que es pues estas capacidades de entender un poco mejor el entorno ver las cosas y adaptar los movimientos todos todo lo que va con control calidad con robots claro que si el robot puede llevar una cámara un sensor de detección pues es capaz de apoyar también en el control de la calidad que es súper importante en todo y el último combo es la fabricación del entrambalado de componentes por robots pues eso es bastante autoexplicativo entonces en este nudo somos los nueve centros tecnológicos universidades de Euskadi que estamos haciendo robótica y tenemos como veinticinco robots y sensores diferentes ¿vale? el Deep Dive lo que hemos intentado hacer es poner en común unas cuantas tecnologías pero cogiendo unos ejemplos aplicativos ¿vale? entonces vamos a analizar de modo práctico interactivo como dado una situación podemos implementar varias estrategias de implementación de tecnologías diferentes tendremos dos sesiones una primera que es sobre una aplicación que necesita de manipulación de piezas con o sin movilidad de robot entonces ahí nos centraremos mucho en la parte de visión artificial cálculo automático de trayectorias movilidad robot para poder hacer esas cosas y la segunda sesión estará centrada en temas de procesos de pulido y acabado de piezas y en ambas sesiones como decía cogemos un ejemplo y vamos a ver con tres de los centros tecnológicos universidades cómo hemos atacado esta necesidad con tecnologías potencialmente diferentes para tener una solución y para que la gente que atienda este Deep Dive realmente entienda las razones de una utilización de una tecnología o no ¿vale? entonces aquí como veis es algo un poco técnico entonces el público objetivo es más temas de responsables técnicos responsables de Imade de calidad y empresas que pues que están más en temas de fabricación ¿vale? de fabricación ensamblado y también ingenierías de automatización integradores que están interesados en estos dos primeros focos que hemos seleccionado que es fabricación ensamblado y acabado y lo que es manipulación de piezas y automatización también de esta parte de logística ¿siguiente? vale entonces aquí hemos puesto unas fotos de los activos que vamos a utilizar en estas dos sesiones no se ve muy bien pero bueno la parte izquierda es la parte de todo lo que va con flexibilidad visión 3D para robots móviles detección de objetos temas de pin picking combinando plataforma móvil con brazo y todo lo que es programación intuitiva y fácil y automática de los robots y en la segunda sesión estamos trabajando pues en las las células que podemos tener de pulido y acabado de guiado automático del robot para pues operaciones de acabado vale entonces la primera sesión estaremos la UPV Tecnalia y Techniker en un mismo día iremos a las tres los tres edificios donde están los activos para centrándose en esta aplicación ver estas tres estrategias diferentes que hemos aplicado a estas técnicas y en la segunda estaremos Tecnalia y Deco y Techniker para lo mismo para ver las células de acabado de Deco las de Tecnalia y también en Techniker y en la segunda pues eso cómo podemos hacer pulido con el robot que se adapta automáticamente la geometría de las piezas cómo garantizamos el acabado final cuando habitualmente es muy del tacto de la persona cómo adaptamos al robot también de visión para ver dónde es la pieza y cómo se queda bueno todo esto que pasa de ser de un automata a un robot que se adapte que se busque la vida un poco y con esto yo creo que he terminado Pues sí Damien muchísimas gracias creo que ha quedado bastante claro si tenéis alguna pregunta para Damien vale la pones en el chat por favor y luego os la contesta ahora vamos a dar paso a César Pérez coordinador del nodo de fabricación aditiva y director de tecnología y directora junto en Lortec César ¿estás ahí? Sí estoy buenos días buenos días gracias ¿me escucháis? Sí ¿Hola? alto y claro sí te escuchamos César ¿te puedes escucharme? sí te escuchamos César buenos días sí sí estoy aquí estoy aquí problemas técnicos buenos días buenos días adelante bueno como ya habéis explicado bastante bien la naturaleza del nodo yo quería recalcar un punto que para mí es muy importante la iniciativa que principalmente es una suma no lineal de capacidades de diferentes centros tecnológicos y universidades y aquí además de todos nuestros activos traemos todo nuestro background de errores y aciertos a lo largo de nuestro camino de investigación por eso hablo de esa y bueno obviamente en las diferentes tecnologías tenemos cada uno de los centros nuestro propio roadmap pero cuando unimos capacidades pues podemos abordar todos estos temas desde una visión mucho más completa voy a hacer una breve introducción a la fabricación aditiva que además últimamente en estos días con todo lo que está ocurriendo pues está muy en boca de las personas la fabricación aditiva pero sobre todo un concepto muy importante es que la fabricación aditiva es una manera completamente diferente de abordar los procesos de fabricación y esa manera diferente pues muy alineada con precisamente la fabricación digital la fabricación inteligente que está tomando cada vez más fuerza a nivel mundial pues también exige una serie de nuevas maneras de pensar y de hacer precisamente esas nuevas maneras de pensar y hacer están recogidas dentro de la cadena de valor del nodo y además yo hablaría un poco sobre todo de la complementariedad de los nodos que por ejemplo nosotros al abarcar toda la cadena de valor incluyendo materiales podemos dentro de los activos del nodo fabricar materiales para utilizarlos en la fabricación aditiva pero yendo atrás un poco al nodo de materiales pues es que incluso podemos investigar y mejorar o estandarizar una serie de materiales bueno centrándome en la fabricación el nodo tiene más de 30 bueno más de 30 ahora mismo estamos en 33 activos somos capaces de acometer cadenas de valor completas para fabricación polimérica y de composites puedes seguir adelante hola vale César ves la dentro de sí sí ahora sí ahora sí nosotros lo que queremos abordar dentro de estas jornadas es una visión 360 de la fabricación aditiva metálica lo que queremos es que las empresas puedan ver cómo sería una cómo es el camino de la incorporación de estas tecnologías dentro de sus productos y procesos lo que queremos también es que sean unas sesiones muy enfocadas a casos prácticos a desafortunadamente nosotros no tenemos esa agilidad que puede tener otros de los nodos de hacer demostraciones in situ porque la fabricación aditiva dentro de su flexibilidad la velocidad no es una de sus grandes fortalezas pero lo que sí vamos a hacer es un viaje completo desde la primera sesión de la primera intervención de hasta el final de todo el camino que hemos recorrido y que puede recorrer o necesitar una empresa para tener un éxito dentro de su implementación de la fabricación aditiva haremos ejemplos muy prácticos además contaremos también con visitas a los activos de los nodos estamos planteando dos jornadas una en Lortec y otra en Tecnalia donde portaremos diferentes podemos ver diferentes activos del nodo tangibles e intangibles porque uno de los conceptos más importantes de la fabricación aditiva parte desde el diseño son activos intangibles que podemos trasladar y haremos un recorrido completo desde precisamente desde el diseño hasta casos hasta la implementación final de estos casos de uso industriales casos de uso que han sido exitosos en su implementación en los últimos años dentro del nodo y luego como os comentaba haremos un poco el mismo viaje por la fabricación aditiva metálica y fabricación aditiva polimérica y composites y luego tendremos una sesión muy interesante que estará liderada por Tecnalia donde hablaremos de una técnica muy particular que ahora mismo digamos que la intersección de los dos mundos la fabricación aditiva metálica y la bueno yo creo que con esto yo doy unas pinceladas bastante concretas de nuestras jornadas le doy paso al siguiente nodo si tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario luego lo revisaremos dentro del chat y lo contestaremos desde luego muchísimas gracias César a vosotros disculpad no pasa nada no pasa nada gracias Ivonne estás ahí estoy si me oye bien si perfecto alto y claro Ivonne Ocaña coordinador del nodo de materiales avanzados y responsable de desarrollo de negocio europeo en CEIP os va a presentar el nodo de materiales avanzados y las jornadas adelante Ivonne bueno buenos días a todos bueno en primer lugar presentaros el nodo que como comentaba Maya anteriormente pues es el más grande bueno no en vano la actividad en materiales tanto en los centros tecnológicos como en las universidades pero por el motivo la motivación de que sea muy amplia tanto en centros tecnológicos como universidades es que la actividad es muy importante en el mundo industrial en el mundo de nuestras de nuestras pymes y por lo tanto pues bueno pues tiene lógica que haya un montón de agentes tecnológicos implicados en este nodo y tenemos más de 65 activos para trabajar en diferentes campos tecnológicos para dar soporte a las empresas dando servicios agregados en diferentes campos tecnológicos el diseño y desarrollo de materiales los procesos de fabricación que están directamente ligados con los materiales para obtener unas propiedades adecuadas las soluciones superficiales tanto en cuestiones de recubrimientos de obtención de recubrimientos o de aplicación de recubrimientos como de modificación superficial las uniones avanzadas y veremos un poquito más adelante a qué nos referimos con uniones avanzadas y dar soporte también a las empresas en el ciclo de vida total del ciclo de vida completo de los materiales desde la materia prima hasta su reciclaje o su reutilización dentro de la empresa o dentro del tejido general en las jornadas Deep Tape que hemos organizado como veréis son cuatro como veréis más adelante son cuatro lo que queremos es por un lado poner en valor el material como tal y la utilización de materiales de los materiales que se están utilizando actualmente de la migración a materiales más avanzados para obtener mejores propiedades y obtener mayor fiabilidad en las piezas que fabricamos o que fabrica nuestra industria y cómo incorporar esos materiales cómo incorporar procesos productivos inherentes a la utilización de esos nuevos materiales en nuestras cadenas o en las cadenas de producción de nuestras empresas vais a ver que son jornadas técnicas como ya hemos visto anteriormente y están definidas fundamentalmente para personal técnico pero pensamos que muchas de nuestras pymes la gerencia está muy implicada en la parte técnica también con lo cual pensamos que en algunos casos pueden ser interesantes para los gerentes empresas que estén buscando mejorar prestaciones de los materiales que ya tienen o migrar a nuevos materiales el empleo de estos materiales y los procesos productivos asociados emplear nuevos métodos de unión o métodos de unión diferentes a los que ya están empleando bien porque tecnológicamente lo necesitan por las nuevas aplicaciones o bien porque los nuevos diseños con diferentes materiales necesitan de estos nuevos métodos de unión la aplicación de soluciones superficiales para obtener mejores propiedades de contacto por ejemplo y no solo de contacto y todo enfocado a la disminución de costes a la obtención de un mejor rendimiento económico no solo disminución de costes sino obtención de mayor valor añadido en las piezas obteniendo por supuesto mayor vida útil si nos fijamos ya en las cuatro sesiones que hemos organizado van muy por ámbitos de actuación la primera es va sobre soluciones superficiales y lo vamos a hacer en el campo entre el parque tecnológico de Miramón entre CEIT y CDT y luego nos iremos sojorradas de un día todo y a la tarde nos iremos a Tecnique y la idea es enfocarnos en mejorar las características superficiales de las piezas para mejores propiedades frente a agentes externos y para optimizar las propiedades de contacto tanto en desgaste como en lubricación y utilizaremos activos de los presentaremos muy claramente los activos de los tres centros en los que estamos pero algunos otros centros como NICA o Tecnalia presentarán sus activos en las jornadas la segunda de las jornadas se centra en procesos de unión especiales y lo haremos a caballo entre Asterlán y Lortec y nos dará la posibilidad de presentar las capacidades que tiene el nodo para dar servicios agregados servicios combinados de distintos centros tecnológicos y universidades para abordar los problemas que se les presentan a las empresas cuando tienen que utilizar piezas o montajes en escenarios de operación diferentes a los que han venido operando a más altas temperaturas o en diferentes condiciones de agresivos o cuando tienen que utilizar materiales diferentes si nos vamos a la tercera jornada en la tercera nos vamos a fijar en procesos de fabricación y simulación con materiales compuestos y en esta jornada nos centraremos en cómo abordar los desafíos que nos presentan los materiales compuestos o cuando tenemos que migrar de una solución en materiales metálicos a soluciones a materiales compuestos cómo abordarla tanto desde el punto de vista de diseño como desde el punto de vista de fabricación y cómo abordar también la automatización de los procesos de producción con este tipo de materiales compuestos y en la última jornada o la última sesión de la que os voy a hablar es procesos de fabricación basados en materiales metálicos de forja que aunque pueda parecer una tecnología muy madura la realidad es que es una tecnología en constante cambio en constante evolución y presentaremos soluciones tecnológicas que permiten ser más eficientes desde el punto de vista energético y de material y de de manera que se obtienen mejores propiedades o que se pueden obtener mejores propiedades tanto desde el punto de vista metalúrgico como de propiedades mecánicas esto es así en cuatro pinceladas lo que vamos a hacer no sé si he sido muchísimas gracias Ivonne yo creo que ha quedado bastante claro de todas maneras tenemos el chat para que nos pregunten o te pregunten más tarde o que hagan preguntas vosotros hagáis preguntas cuando llegue el turno de preguntas muchas gracias Ivonne Irache estás ahí sí hola me oís sí alto y claro gracias Irache Irache es la coordinadora del nodo de ciberseguridad y es la responsable de infraestructura en el BAC Cybersecurity Center entonces bueno pues Irache nos va a contar en qué consiste el nodo de ciberseguridad en qué se centra cuál es el valor que trae la empresa y las jornadas que han organizado en torno a este tema Irache te cedo la palabra muchas gracias vale gracias Irene bueno pues nada comienzo un poco la exposición vale pues presentándoos brevemente y poniendo un poco en valor pues las capacidades del nodo de ciberseguridad vale para poner un poco de contexto también a estas jornadas entonces yo creo que el nodo no sé lo podríamos resumir en una frase como una plataforma o un entorno que nos proporciona un entorno real además para realizar pruebas simulaciones y ejecutar entrenamientos en el ámbito de la ciberseguridad entonces en este sentido yo creo que es especialmente importante remarcar que se trata de un entorno no productivo pero sí real qué quiero decir con real pues que realmente ponemos a disposición de las empresas hardware específico qué es hardware específico pues una plataforma de cyber range model cars en el ámbito de la automoción en un ámbito más energético pues equipamiento de un centro de control y una subestación eléctrica o pensando ya en un entorno más industrial pues una infraestructura PKI o una línea de producción inteligente vale todo esto puede apoyarse además en toda la capacidad de cómputo que tenemos también disponible para todos los activos y además también viene un poco de la mano de un montón de software específico que está a disposición de las organizaciones y que es el necesario pues para realizar todas estas pruebas y simulaciones y demás que comentábamos entonces bueno un poco para que se entienda qué es lo que lo que tenemos realmente en el nodo el uso de todos estos activos pues bueno viene articulado en base a distintos servicios vale servicios individuales agregados etc etc pero bueno durante las jornadas ya se profundizará en eso en más detalle para ver cuáles son las posibilidades que ofrecen cada uno de estos activos pero bueno sí que un poco como anticipo o un poco para saber cómo está orientado o en base a qué se articulan estos servicios pues bueno comentaros que los campos de aplicación son cinco que son bueno los cinco que podéis ver aquí en la transparencia vale la identificación la protección la detección la respuesta y la recuperación ante incidentes de seguridad vale entonces bueno dicho esto me centro ya un poco más en lo que son las propias jornadas deep dive vale nosotros lo hemos planteado esto realmente en cuatro sesiones porque nuestros laboratorios tienen un carácter bastante complementario los unos con los otros entonces luego detallaré un poco más en qué consiste cada una de las sesiones pero bueno la idea es que se realicen en días diferentes pues de forma de que cada organización pueda decidir en base a sus intereses o su disponibilidad pues si le interesa asistir a uno a dos a tres o a todas vale luego veremos las particularidades de cada una de ellas pero bueno en general tienen una estructura común porque las hemos diseñado pues un poco intentando combinar la teoría con las demostraciones que bueno es un poco el concepto de estas jornadas no es algo particular de las nuestras así en grandes rasgos están enfocadas a responsables técnicos de empresas industriales pues cuando hablo de responsables técnicos hablo de responsables de TI de seguridad de producción de control de ingeniería etcétera etcétera y también a empresas que desarrollen productos o servicios propiamente de ciberseguridad vale y el objetivo general de estas jornadas pues es un poco apoyar a las empresas en la incorporación de la ciberseguridad como tecnología habilitadora pues hacia la digitalización y hacia la industria 4.0 entonces paso ya a detallaros un poco más el contenido y el público objetivo de cada una de las sesiones vale comenzamos con una primera sesión que celebraremos en el parque tecnológico de Miñano concretamente las infraestructuras de Tecnalia que es donde está el Cyber Range y bueno finalizaremos haciendo una pequeña visita a nuestro centro al BAS Cyber Security Center para que también nos conozcáis un poco vale en esta jornada pues daremos a conocer las capacidades del Cyber Range que al final es un espacio de entrenamiento y un entorno de pruebas y bueno estas sesiones estarán especialmente dirigidas a empresas industriales que quieran hacer training de sus empleados o que quieran probar pues que quieran probar la ciberseguridad de productos que ya tengan adquiridos vale asimismo también podría interesar a empresas propias del sector de la ciberseguridad que quieran probar pues sus propios productos y bueno yo creo que en esta jornada cabe un poco poner en valor pues que que proporciona una plataforma para el aprendizaje mediante el learning by doing y que además es un entorno pues que proporciona una gran flexibilidad para definir los escenarios vale después planteamos una segunda sesión de industria segura 4.0 que celebraremos en el Miramón en las instalaciones de Vicomtec un poco con el objetivo de dar a conocer pues el entorno de simulación que tenemos en entornos industriales y redes IT y OT esta jornada está especialmente dirigida a empresas industriales que hayan realizado inversiones en automatización o que estén planteándose hacerlo y también a empresas proveedores de ciberseguridad industrial vale en este en este sentido yo creo que cabe destacar un poco pues la capacidad de simulación que ofrece este laboratorio vale incluyendo simulación de redes con dispositivos industriales tanto físicos como virtuales y bueno pues al final esta capacidad entre otras cosas pues se redunda en una posible reducción de costes porque previo a realizar un proyecto de implantación de una nueva tecnología pues permite realizar pruebas y planificar el pase a producción vale sigo con la tercera sesión que en este caso es se celebrará en las instalaciones de Ikerlán en Arrasate y bueno se centra en el laboratorio de evaluación de ciberseguridad de componentes industriales vale aquí daremos a conocer este laboratorio pues que principalmente nos permite conformar un plan de test para pues para evaluar el grado de cumplimiento de las principales normativas de ciberseguridad industrial vale entonces este caso es un caso particular que está muy muy dirigido pues a empresas que desarrollen su propio producto industrial y en este sentido pues yo creo que cabe destacar que este laboratorio nos proporciona pues un equipamiento especializado que permite realizar distintas estrategias de test de componentes industriales y bueno incluso realizada una evaluación en el laboratorio pues podríamos llegar a generar las evidencias necesarias pues para abordar por ejemplo pues un proceso de certificación vale y termino ya con la cuarta sesión energía automoción blockchain y HPC esta sesión la celebraremos en las instalaciones de Tecnalia en el parque tecnológico de Derio bueno si bien concretamente el activo de HPC es propiedad del Beckham y por tanto pues en esta sesión participará tanto Tecnalia como el Beckham vale esta es una sesión un poco especial porque tiene un doble enfoque por un lado un enfoque sectorial hacia el sector de la energía y la automoción pero también uno más tecnológico pues hacia las tecnologías del blockchain y de HPC vale por ello pues la sesión está especialmente dirigida a bueno a industria en general que esté dando sus primeros pasos hacia la transformación digital pero bueno también especialmente a fabricantes de producto industrial o a empresas de los sectores propios de la energía y la automoción y bueno y también por supuesto pues a empresas de ciberseguridad que quieran especializar su oferta un poco en estos sectores o en el uso de estas de estas tecnologías estos laboratorios pues bueno lo que lo que nos proporcionan es la posibilidad de realizar pruebas de concepto muy rápidas para testear la viabilidad de soluciones lo cual pues al final como comentábamos en un caso anterior pues termina traduciéndose pues en una reducción de los costes de implantación por poder realizar pruebas en entornos no productivos vale y bueno pues simplemente en este sentido recalcar pues eso que estamos hablando de un entorno emulado que es muy versátil y bueno y ofrece muchas posibilidades a la hora de configurar y realizar las pruebas vale y nada pues por mi parte eso es todo espero que os haya resultado de interés y espero veros en el Deep Dive por supuesto muchísimas gracias Irache y bueno pasamos si tenéis alguna pregunta para Irache por favor ponedla en el chat vale o guardarla para luego para hacerla en vivo y en directo y ya tenemos a Rafa Rafa Isarralde coordinador del nodo de máquinas inteligentes y conectadas que es director de investigación en IDECO Rafa ¿estás ahí? si te he oído te he oído estoy aquí buenos días a todos ¿me oís? si te oímos alto muy alto y muy claro perfecto muchas gracias gracias pues cuando quieras gracias bueno buenos días a todos en primer lugar igual hacer un pequeño apunte sobre el nodo ya que el el nombre como tal es máquinas inteligentes y conectadas lo que lo que puede dar lugar a una amplitud muy alta y sin embargo hemos hecho un primer ejercicio que va un poco en ese apellido de rectificado digital que focaliza un poquito bueno partiendo del concepto de que los nodos no son algo monolítico y cerrado sino que pueden y evolucionarán bueno la idea de seleccionar la temática de rectificado primeramente en este nodo viene un poco de las propias características o de las particularidades del rectificado ¿no? hay que tener en cuenta por un lado que las piezas que necesitan el proceso de rectificado son piezas normalmente de alto valor porque tienen requisitos precisamente de tolerancia de calidad superficial etcétera específicos o más estrechos que otro tipo de aplicaciones y por eso necesitan un proceso de acabado como el rectificado en segundo lugar el rectificado es normalmente el último proceso y por tanto los errores que se cometen en el rectificado son difícilmente recuperables porque es un proceso de acabado fino y es el último entonces errores defectología tolerancia serrones etcétera son difíciles de recuperar y muchas veces llevan directamente al rechazo de la pieza y un tercer factor es que el proceso por la naturaleza del propio proceso de cómo interacciona una muela con unos granos un aglomerante etcétera con una pieza y un lubricante pues tiene una complejidad mayor que otros procesos de corte ¿no? entonces por eso entendimos que además bueno uniendo los activos o las capacidades de los agentes o de algunos agentes de la red vasca podíamos dar un valor mayor focalizándonos en principio en el proceso de rectificado ¿eh? pues a partir de ahí bueno un nodo en el que intentamos recopilar activos que nos permiten trabajar sobre todos los aspectos fundamentales del rectificado si bien el núcleo es el proceso como tal y por tanto hablamos de actividades asociadas a la mejora de procesos existentes al desarrollo y la investigación de nuevos procesos en esa idea de incorporar todos los factores hablamos también de los procesos de apoyo la fabricación de herramientas etcétera hablamos de la verificación el testeo la comprobación la caracterización de las máquinas de las rectificadoras y también de las piezas rectificadas tanto antes de empezar el proceso como vienen las piezas antes de empezar el proceso como salen después del proceso y luego tiene un factor importante la digitalización el conocimiento a través de la digitalización entonces los activos que incorporamos en el nodo dan respuesta a la posibilidad de experimentar sobre todos estos aspectos hay máquinas rectificadoras para diferentes configuraciones de pieza para trabajar sobre los componentes de máquina también hay activos asociados a la verificación tanto geométrica como de calidad de integridad de las piezas hay activos relacionados al tratamiento al procesamiento de los lubricantes bueno un poco intentando cerrar toda la cadena intentando dar el servicio completo y entonces en cuanto a las jornadas tal como han introducido tanto Amaya como Irene la idea de las jornadas Deep Dive no es unas jornadas de formación o generalistas sino profundizar en aspectos en tecnologías en nuestra tecnología que tienen una complejidad y un impacto especial luego veremos cuáles son pero la idea es trabajar ayudar a las empresas tanto a convertir esa problemática esquina el punto de partido de partida problemas que se nos dan en el diseño y en la puesta a punto y en el desarrollo de procesos de rectificado y de las piezas asociadas convertir en oportunidades de mejora y en problemáticas especiales por eso orientamos primero a los sectores a los que orientamos son relativamente bueno relativamente amplios pero en particular hay sectores de altos requisitos esta automoción esta aeronáutica está el transporte en general están componentes de previsión rodamientos etcétera hay temas de herramientas hay temas del sector biomédico orientamos un poco a todos los agentes o a todos los elementos clave de las empresas tanto y más de como desarrollo de producto producción calidad diseño incluso métodos etcétera y la idea es empresas que tienen esa inquietud tienen esa problemática y quieren convertir esa problemática en oportunidad mejorar la productividad eliminar problemas eliminar defectivo controlar mejor controlar y seleccionar condiciones herramientas etcétera y entonces la jornada concreta hemos organizado el primer ejercicio ha sido una única jornada que se va a desarrollar en las instalaciones entre IDECO y TECNICER y centramos como os adelantaba antes en dos temáticas que son especialmente entendemos especialmente complejas y a la vez especialmente interesantes por un lado el tema de acabados superficiales las piezas rectificadas tienen que cumplir unas tolerancias geométricas unas tolerancias de acabado superficial de rugosidad etcétera pero además de cumplir esas tolerancias hay aspectos relacionados precisamente con el aspecto superficial incluso hay casos en los que aparecen determinados errores que son muy difíciles de medir porque están por debajo de las micras pero son visuales y se convierten en rechazo esta efectología superficial que además tiene determinados errores con sus nombres como el lead error o el weakness en algunos casos se convierte en un quebradero de cabeza muy importante para las empresas y en algunos casos nosotros hemos llegado a escuchar en foros por ahí que son prácticamente irresolubles bueno tenemos yo creo que nos parece importante ahondar ahí vamos a ver casos reales sobre piezas reales y vamos a ver estrategias y soluciones que permiten bueno lidiar con estos errores y en algún caso solucionarlos incluso y otro aspecto parecido similar es el tema de los efectos térmicos y no nos estamos refiriendo a efectos térmicos de calentamiento dilatación etcétera sino a afectación térmica en piezas quemados aparición de grietas etcétera debidos al proceso que es otro caso complejo y que y que está afectado tanto por condiciones del proceso de rectificado como tal como por condiciones de funcionamiento de la máquina por el lubricante por la herramienta etcétera y por tanto pues tiene necesita también una visión global y sobre esta sobre este tema de la afección térmica además incorporamos otro de los servicios y otro de los activos que son los relacionados con la caracterización de piezas la inspección la verificación de la integridad de piezas entonces y la jornada la jornada está pensada pues con primero vamos a hacer una parte más teórica de fundamentos de conceptos y luego pues unas demostraciones prácticas sobre piezas casos reales donde podremos interactuar como decía Irene al principio ese concepto Hanson no querrá decir que los participantes vayan a manejar las máquinas los equipos y vayan a tocar pero sí que vayan a interactuar y vayan a poder opinar y proponer y hacer ensayos y esta es un poquito la idea pues muchísimas gracias muchas gracias Rafa y ya pasamos al turno de preguntas vamos súper bien de tiempo o sea que tenemos 5 minutos más tenemos 25 minutos de preguntas si queréis si os atrevéis si tenéis dudas y al final pues no habéis puesto ninguna en el chat pero vamos micrófono abierto y intentando no pisarnos los unos a los otros porque somos 43 personas y a ver que bueno tenéis alguna duda alguna cosa queréis preguntar a alguno de los coordinadores de los nodos o a Maya o a mí nos hemos matado ¿no? totalmente además y solo ha sido una hora sí bueno preguntáis sobre la presentación no sé si lo hemos comentado al principio creo que no pero además como mucha gente se ha ido incorporando más tarde sí efectivamente después de bueno cuando acabemos la sesión hoy mismo trataremos de enviaros tanto la presentación como un link al canal de YouTube de Esprit donde podréis ver directamente también el webinar sobre todo para aquellos que os habéis incorporado más tarde pero si vais a tener a vuestra disposición tanto la presentación como la grabación del webinar y por otro lado ya aprovecho y os cuento o sea el objetivo también de la sesión de hoy era compartir con vosotros bueno pues toda la información sobre estas inversiones tecnológicas o sesiones de inversión tecnológica Deep Dives respecto a a las tecnologías del BDIH sobre todo también tratando de demostrar o de explicaros el valor adicional de estas sesiones respecto a otras jornadas de sensibilización que se organizan en Neuskadi y sobre todo también o sea queríamos tratar de transmitiros el valor diferencial de cada una de las sesiones dentro de un Deep Dive por ejemplo Ivonne ha explicado claramente que el Deep Dive de materiales avanzados se compone de cuatro sesiones diferentes bueno pues quizás vosotros sabéis que a una empresa le puede interesar participar en todas las sesiones pero quizás haya empresas a las que únicamente le interese pues por su por su producción por su estado de desarrollo o de incorporación de ciertas tecnologías le interesa solo participar en una pues bueno queríamos transmitiros también bueno cuál es el valor diferencial y cuál es el contenido de cada una de las sesiones todo esto lo publicaremos o bueno de hecho lo estamos publicando ya en agenda.spree.eu y respecto a las fechas que veía también ahí que preguntabais bueno pues cuando organizamos y cuando os convocamos para este webinar teníamos ya un calendario cerrado para empezar en mayo y sobre todo hacerlas entre mayo junio o julio pero dada la situación actual pues hemos decidido de momento publicar las sesiones sin fecha para que eso si aquellos aquellas empresas interesadas en poder participar en las mismas que puedan ir haciendo reserva de plaza como os hemos dicho estas sesiones no se tratan de sesiones de 100 participantes sino que son sesiones de grupos de trabajo pequeños cerrados para que realmente bueno dado que vais a ver o van a ver los equipos trabajando pues para que esto se pueda se pueda organizar entonces son sesiones y son sesiones dirigidas a grupos pequeños por lo tanto si creéis que empresas de vuestro entorno podrían estar interesadas en alguna de ellas os recomendamos que les enviéis la información y que directamente vayan haciendo reserva de plaza y luego eso sí comunicaremos con la suficiente antelación la fecha definitiva de cada una de ellas pero sí que creemos importante que bueno si hay algunas ya interesadas que puedan ya ir reservando las plazas publicaremos como os he dicho toda la información de cada una de ellas en la web de Escribale Vale Bego Caicho Bego sí efectivamente o sea podéis transmitir toda esta información a todas vuestras empresas por supuesto incluso si queréis podéis compartir con ellas también el link a la propia grabación y os enviaremos también la página web donde vamos a corregar toda la información en global de todos los deep dives y específico de cada una de las sesiones o sea que sí no sé si tenéis alguna pregunta estamos aquí leyendo al momento vale pues parece que de momento no hay ninguna pregunta adicional muchísimas gracias a todos y a todas por haberos apuntado y haber estado tan pacientemente escuchando esta hora y 10-15 minutos esperemos que bueno pues que podamos hacer cosas interesantes con las empresas y los nodos y os agradecemos mucho pues tanto que hayáis atendido y vuestra ayuda pues con esto yo venga muchas gracias a vosotras hasta luego gracias hasta luego gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.